¿Qué onda, banda? Buenas tardes 5 para las 4 de la tarde Hoy viernes 24 de julio 2020 Aquí venimos a las 57 La carretera 57 Kilómetro 71 y avanzando al norte Aquí en el tramo de Entre San Luis Potosí Capital y el Huizache En días pasados Cuando subí el video de Kilómetro 80 Alguien me pidió un video de este tramo No recuerdo quién fue Pero pues bueno Perdón, kilómetro 40 En vida, algo más para atrás Aquí va para llegar al entronque de Guadalcázar Municipio de Guadalcázar Municipio de Guadalcázar San Luis Potosí No se lo sabe más, ¿no? No se lo sabe más nada Toda la banda que se acuerde Seguro servidor Ahí vengo procedente de San Francisco de Rincón Ahí pegadito a León Guanajuato En la parte sur de León Ahí en la madrugada se armó la cargada Y vamos a la franja polvorenta Más aquí adelante voy a A pararme a botanear Porque ya, ya se hambrita Ahí en Marquez Guadalcázar Ahí para adentro No conozco, yo para allá Nunca he ido para allá De hecho me pidieron, hace años Me pidieron un video De ese pueblo cuando llegara a ir Y todo está anotado Esto lo tengo apuntado Pero no No me ha tocado ir Pero ahí Está anotado Y pues bueno, anda Vamos a ir dándole Te cuídense Echale ganas Saludos a todos Ahí pasen un fin de semana Córtense bien Ahí se embriagan No conduzcan Ahí quedamos en 8 Momentáneo Para la próxima Voy a ir Gracias por ver el video.